Hola a todos. En 2022 la inflación en Chile fue de 12,8%, la más alta en 31 años. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pasó? Es una muy buena pregunta, la verdad. Eso es lo que explicaré ahora. Quédate en este video para entender con manzanitas las causas de la alta inflación en Chile. Ah, veremos qué sucede. Bueno, la primera razón es el drástico aumento del consumo en 2021. Recordemos que el consumo son todos los bienes y servicios que consumen los hogares y el gobierno, no atribuible a bienes de inversión como la compra de maquinaria o una casa. El consumo va desde bienes como el arroz, el pan o la leche, hasta cortes de pelo, suscripción a Netflix o entradas al cine. Resulta que el consumo en 2021 aumentó un 18,2% respecto a 2020, lo cual es algo increíble. Simplemente una locura. Si bien la base comparativa es baja, pues en 2020 Chile enfrentó una recesión, aún así es un aumento vertiginoso y de gran mind me too. Ahora bien, si vamos al detalle, los números pueden ser más sorprendentes. El consumo de los hogares en 2021 aumentó un 20,3%. De los distintos bienes de consumo que existen, lo que más sorprende son los bienes durables, como los televisores, los autos o los electrodomésticos. El consumo de estos bienes aumentó un 44,9% en 2021. ¿Qué? 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 Sí, escuchaste bien. Un 45% prácticamente. Para colocarlo en perspectiva, si en 2020 se vendieron 100.000 televisores, en 2021 se vendieron 145.000. ¡Harto más! ¿No te parece? Otro dato que da cuenta de este vertiginoso crecimiento del consumo es cuánto aumentaron las importaciones en 2021. Un 31,3%. Simplemente brutal. Para dimensionar la magnitud, resulta que las exportaciones en el mismo periodo bajaron un 1,5%. Mientras nuestras ventas en el exterior bajaron, nuestras compras de productos y servicios extranjeros crecieron un 31,3%. Ahora bien, los datos de consumo sugieren que se debe a los retiros del 10% y del IFE universal. Las personas tuvieron más dinero, lo que se refleja en los saldos monetarios de cuentas a la vista reportados por el Banco Central en los pasados IPOM. Si hay más dinero, hay más consumo, lógicamente. ¡Es muy obvio que sí! Para cerrar el punto, decir que el consumo en 2022 ha ido bajando, pero aún se mantiene en niveles superiores a 2019, el año previo a la pandemia. Así que primera razón de la alta inflación en Chile, el drástico aumento del consumo en 2021. Segunda razón, el aumento del precio del dólar. En abril de 2021, el dólar observado costaba en promedio 708 pesos. A partir de ahí, inició un proceso vertiginoso de alzas, solo interrumpido en el primer trimestre de 2022, post elecciones. Sin embargo, a partir de marzo de 2022, el dólar inició un verdadero rally alcista, llegando a superar los mil pesos. Naturalmente, un dólar alto encareció una infinidad de productos y servicios que importamos desde el exterior. En particular, el petróleo, con el cual se crean las bencinas. Cuando aumentan las bencinas, se genera un efecto dominó. No solo aumenta el gasto en combustible, sino que una enormidad de productos que componen nuestra canasta de consumo. Porque esos bienes se transportan principalmente por tierra en nuestro país. Eso explica muchas cosas. Así que, segunda razón de la alta inflación en Chile, el aumento del precio del dólar. Tercera razón, la situación internacional. Naturalmente, gran parte de la inflación que anotamos en el 2022 fue por situaciones heredadas, dado lo que se vive en Europa. ¿Por qué me persigue la desgracia? Muchos bienes como el petróleo o el aceite se encarecieron tremendamente producto de esto. Por ahí, algunos siempre me preguntan, ¿por qué se ha encarecido el aceite, por ejemplo, si estamos tan lejos de Europa? ¿Qué tenemos que ver nosotros en el tema? Bueno, lo que pasó es que muchos países que antiguamente compraban aceite en Europa tuvieron que buscar otros mercados donde nosotros comprábamos, como Argentina, para venir a comprar el aceite que antes compraban allá. Entonces, la consecuencia de esa mayor demanda en nuestros mercados es que se nos encarecieron muchos productos importados. Finalmente, destacaría como cuarta razón la existencia de la UEF. En Chile existe la UEF, una unidad de cuenta que se reajusta de acuerdo al IPC. Actualmente, no son pocos los productos y servicios que se valorizan y venden en UEF. Las casas y los departamentos, los honorarios de muchos profesionales, como los abogados, muchos aranceles universitarios, suma y sigue. Como el IPC comenzó a aumentar, automáticamente se reajustaron muchos precios. Ejemplo, los dividendos de un crédito hipotecario, muchos arriendos, la mensualidad de la universidad, entre otros. En definitiva, el tener una economía altamente indexada al IPC nos jugó algo en contra. Dicho más o menos en simple, la inflación generó más inflación. Paradójico, ¿no? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La pregunta, eso sí, que inevitablemente surge es, sin la UEF, ¿la inflación hubiese sido más o menos? Si bien hay más razones, yo diría que estas son las principales. Si te gustaría que profundizáramos en una, coméntanos. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos o familiares. Y suscríbete al canal para recibir notificaciones cuando publiquemos más videos de educación financiera de verdad. Nos vemos en otro con manzanitas. Chao.